Padre de la presidenta del Congreso, fue acusado de terrorismo y del intento de asesinato de dos generales por parte de la Policía Nacional. Miguel Alba Orlandini es el padre de María del Carmen Alba Prieto, actual presidenta del Congreso de la República, además, ella militante de Acción Popular. Alba Orlandini fue acusado de actos terroristas y del intento de asesinato en el año 1975. Todos estos hechos involucran también a miembros de la Marina de Guerra. Todos los de la Marina acusados tenían ideología derechista. Desde barcos cubanos atacados con bombas, hasta un atentado terrorista a un ministro que fuera almirante marino. Toda esta información se encuentra en documentos de inteligencia de los Estados Unidos y en los famosos Wikileaks. ¿Qué dirá ahora, nos preguntamos, la derecha peruana que tanto terruquea a la izquierda? ¿Algún comentario conoceremos los peruanos estos días de María del Carmen? Mientras tanto, el partido de la Lampa parece haberse escondido. Soy Jim Ayala y esto fue Gente con Esquina.